En un pueblo de Quinchía, la justicia se fue a cegar Y aún cegó lo capturaron, ironía que maldad José de los Santos Suárez, viejo humilde y sin maldad Lo acusaron de guerrilla, sin pruebas que mostrar Por eso, pregúntame tú, ¿por qué no voto por Uribe? ¿Por qué a mi pueblo lo higieron? Falsos positivos dicen, injusticia y sufrimiento En esa operación fatal, José fue el símbolo vivo de un gobierno criminal Un ciego que solo vivía, pediendo frutas para comer Y en la cárcel lo cerraron, por un delito que no fue No encontraron ni una prueba, ni armas, ni explosión Pero lo marcaron de por vida, con su falsa acusación Por eso, pregúntame tú, ¿por qué no voto por Uribe? ¿Por qué a mi pueblo lo higieron? Falsos positivos dicen, injusticia y sufrimiento En esa operación fatal, José fue el símbolo vivo de un gobierno criminal Con el solemne, con todo solemne Carebomba fue su guía, en la cárcel donde espero Sin familia que lo ampara, en su zeta se quedó Y aunque el mundo lo escuchaba, documentales y verdad Se fue sin nunca recibir, ni justicia ni piedad Por eso, pregúntame tú, ¿por qué no voto por Uribe? ¿Por qué a mi pueblo lo higieron? Falsos positivos dicen, injusticia y sufrimiento En esa operación fatal, José fue el símbolo vivo de un gobierno criminal Lo llevaron sin razones, sin justicia ni piedad Un anciano sin defensa, con su vida en soledad Pero el pueblo no lo olvida, su memoria, su cabor Fue el reflejo de una patria, que sufrió sin un perdón La demanda fue a su favor, pero él no pudo cobrar Su familia lo defendió, su honor fue a reclamar En la sombra de la vida, su lucha nunca se fue Hoy se vive en nuestras voces, su verdad se ha de oír A José Julio esperando, que su nombre fuera a limpiar Pero en Quinchia y en el alma, siempre lo vamos a recordar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!